Es el verbo posible, es la sufrance que aborre el avión Es la seguridad que en él todo lo puedes lograr Simple es imposible agradar, a nuestro Dios que deje el majestad Confíe en el Señor y tú verás, todo lo puedes lograr No hay límites para mí, todo es posible No hay límites para mí, todo es posible Tengo su favor, tengo la promesa, puedo sentir seguridad No hay límites para mí, todo es posible Es el verbo posible, es la sufrance de un milagro Es la seguridad que en él todo lo puedes lograr Simple es imposible agradar, a nuestro Dios que deje el majestad Confíe en el Señor y tú verás, todo lo puedes lograr No hay límites para mí, todo es posible No hay límites para mí, todo es posible Tengo su favor, tengo la promesa, puedo sentir seguridad No hay límites para mí, todo es posible Tengo los ojos en él, canto una nueva canción Nada es imposible No hay límites para mí, no hay límites para mí Tengo los ojos en él, canto una nueva canción Nada es imposible pues, si vivo en él No hay límites para mí, no hay límites para mí Tengo los ojos en él, canto una nueva canción Nada es imposible pues, si vivo en él No hay límites para mí, límites para mí No hay límites para mí, no hay límites para mí No hay límites para mí, todo es posible 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!